Oh, es insignificante, que nada está preocupante Y eres fácil, solo da, ambatido sin ti Oh, es insignificante, que nada está preocupante 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 Si quieres seguir desde aquí Y te cuesta la vación A más falta de algo mejor Pasó la abusión y llorar Cuando fijo y siente Si quieres seguir desde aquí Y te cuesta la vación A más falta de algo mejor Y te cuesta la vación Si quieres seguir desde aquí Y te cuesta la vación A más falta de algo mejor Espero No temas nada No haces falta ni nada Todo se fue con el huracán Todo se fue con el huracán Todo se fue con el huracán No hay siquiera sentí que es un huracán Gracias por ver el video.